Hola amigos youtuberos, hoy en este video les presento el unboxing de esta super pistola que todos conocemos como la NERV 9027 aquí mostrándoles imágenes de Angel sacando todos los accesorios que contiene la caja de esta pistola o rifle como ustedes prefieran llamarle aquí nos muestra las balas de esponja que contiene esta caja ahora nos está mostrando el cartucho donde se insertan estas balas y ahora aquí viene la mejor parte sacar la pistola o rifle arco como ustedes prefieran llamarle de la caja después de unas dificultades Angel ya consiguió unas tijeras para cortar los bordes que están deteniendo la pistola o el rifle arco que se encuentra en la caja y díganos amigos ustedes que opinan acerca de estos juguetes comenten en la parte de abajo y ya saben si les gustó este video denle like compartanlo y suscríbanse gracias amigos y hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.